Por ejemplo, usted a una mujer colombiana, esto para decirle gorda, que está gorda y que necesita rebajar, tiene que ser muy sabio, porque si no eso es un problema grande que se le va a formar en la casa. Usted dígale, por ejemplo, mi amor, tenemos que trotar esta semana, ¿no? Por parábolas, por metáforas. Entonces, ni aún así, ni aún así dice, ¿por qué es que me ve muy gorda o qué? Mijito, pues si no, busquese otra, ¿no? Ellos son así. Porque somos una cultura llena de complejos. ¿Me está comprendiendo? ¿Cuántos aplaudan en el nombre del Señor? Parse. 25 años viviendo con una mujer, no la voy a conocer. Chacho. Los temores infundados, diga, puertas por donde entran los demonios. Porque una persona, imagínate, las personas tienen mucha inseguridad. Hay personas que el Satanás les mira su debilidad, que es la inseguridad. Por eso usted a su esposa tiene que decirle cosas lindas. Sanar a una mujer colombiana le va a costar dinero, le va a costar sacrificio, le va a costar tiempo. Hasta que usted puede ya controlarla, mire, usted quiere saber la clave para que una mujer colombiana caiga a sus pies. Dígale palabras bonitas, así usted sea feo, a ella le gustan las palabras bonitas, le gustan las palabras bonitas más que la comida. A usted le habla, mi amor, reina, preciosa, linda, ella, ay, ay, ahí la tiene, ¿no? Diga conmigo, abusos sexuales. Mire todos los demonios que entran por abuso sexual, por sexo. ¿Cuántos estuvieron aquí en la clase que di de Khan cuando vio, cuando vio, se violó al papá? Ahí está, muchos de ustedes han tenido problemas con familiares, han sido abusados sexualmente, abusos sexuales, pecado de inmoralidad. Por eso la palabra dice, maldito el que se acueste con la mujer de su padre. Maldito el que se acueste con su hermana, diga conmigo incesto. Maldito el que se acueste con cualquier animal, diga bestialismo. Dijo una hermana salvadoreña, dijo, es que yo me, Dios me casé con la bestia de mi marido, eso es bestialismo. Yo le dije, no hermana, es con animales, dijo, por eso lo mismo. Era salvadoreña la hermana. No, y lo más tremendo fue que vino frustrada, porque yo estaba dando un taller en Los Ángeles de matrimonios. Y yo le dije, hermanas, píntense el pelo, arréglenselo, pero vayan donde un estilista. Usted misma no se puede hacer eso, porque usted muchas veces no tiene gusto. Y cuando usted se hace un corte, tiene que mirar si el corte va acomodado con su cara o el color del tinte. No lo vayan ustedes a hacer empíricamente en la casa, porque le va a salir el caldo más caro que los huevos. Búsquense a un peluquero, ellos son especialistas para eso, ellos tienen ejedón, ¿no? Los peluqueros, ¿no? Sí, ellos están mal, pero tienen esa gracia. A mí el que me arreglaba era uno de estos. ¿No? Y ya está convertido, pero a veces tiene sus cositas. Y yo le dije, hermana, vaya donde un peluquero. Entonces la hermana, por ahorrarse dinero, como toda buena hispana, fue y preparó un tinte allá. Se gastó como 80 dólares y se echó ese tinte y quedó como una guacamaya. Y por la noche, llegó a buscar, yo dije, busquen a sus maridos. Y ella empezó a buscar al marido. Cuando el esposo, dice, uy, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Uy, ¿quién la volvió así de rea? Entonces la hermana se puso a llorar. Dijo, no, es que él es una bestia, él es una bestia. No, pero hermana, pero es que hay que también tener buen gusto. ¿Sí o no? Tiene que buscarse un buen asesor de imagen. Porque no todo a uno le queda bien. Yo sé qué es lo que me queda bien y qué es lo que me queda mal. Este taller se han reído bastante, ¿no? Pero el diablo ha salido con risa. Denle un aplauso al señor. Tremendo esto, maldito que se acueste con un animal. Yo he tenido personas que, yo me acuerdo una vez, yo hoy no voy a ministrar, voy a dar pura enseñanza, ¿no? Yo estoy como el pibe así, así, ¿no? Te ve que el pibe no corre, sino que tirando la pelota, ¿no? Mañana traemos a alguien a verse, mañana sí vamos a ministrar, ¿amén? Entonces, resulta que yo me acuerdo que entré a una casa y empecé a orar por la persona cuando de pronto, se manifestó un demonio. ¿Cómo te llamas? Dijo, pastor alemán. Y yo dije, pastor alemán. Hijo de mí, chica, ¿qué es esto? No, en las liberaciones ve cosas tan tremendo. Usted en la liberación puede ver cualquier cosa, no se alarme, no se alarme con que cualquier cosa usted puede ver, ¿no? A una señora una vez yo estaba orando y le salió una rana en Cali por el oído. Entonces, usted puede ver cualquier cosa, ¿amén? Por eso, usted necesita estar maduro porque ustedes van a ver cosas aquí sobrenaturales. Y tienen que estar preparados. Entonces, dijo el demonio, pastor alemán, y yo seguí ahí. Yo dije, reprendo al pastor alemán, y salió el pastor alemán. Yo no sabía que era un pastor alemán. Después le cayó el Espíritu Santo a la hermana y empezó a hablar en lengua. Y yo le dije, hermana, yo quiero hacerle una pregunta. Imagínese que me salió un demonio que se llama pastor alemán. Ayúdeme a ver, ¿por qué pastor alemán? Dijo, no, lo que pasa, Rabino, es que yo le voy a decir la verdad. Es que yo tenía un perro que era un pastor alemán y yo tenía sexo con él. ¿Me hago entender? ¿Qué dice aquí la palabra? Maldito el que se acueste con cualquier animal. ¿Cuántos aquí son de la costa de Barranquilla? Son costeños. Por ejemplo, en la costa. Estoy hablando como colombiano. No se me ofendan porque hay un montón de mamarrachos cristianos que todos se escandalizan. Ay, ay, mire lo que está diciendo, mire, mire. No, a la gente le gusta que uno le hable cosas verdaderas, hombre. ¿Sí o no? Y así es, ¿sí o no? Y entonces esto. Pero todo el que es colombiano sabe que en nuestro territorio norte de Colombia, en la parte norte, la cultura costeña, claro, la gente baja, tiene por costumbre en los pueblos que la virginidad de un muchacho se la tiene que dar a una burra. Eso es verdad. Por eso ellos tienen mala fama. Tienen mala fama en la costa. Entonces, esto, diga conmigo bestialismo. Imagínense todas las maldiciones que uno arrastra el tener sexo o copular con un animal. Ahora imagínense todos los que se acuestan con homosexuales. Triángulo sexual, sexo en grupo. En mi país ahora hay clubes o clubs donde se intercambian la mujer. Usted lleva ahí, se mete a un club y todo es con luz apagada. Y lo que usted toca, usted tiene derecho a tener sexo con lo que toca. Por delante, por detrás, por donde sea. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo? Entonces, diga conmigo aberraciones sexuales. Entonces, todas esas puertas que es lo que van a traer en la familia. Diga, maldiciones, demonios. Por eso hay hogares que generacionalmente son guarida de demonios. Los hijos salen con bestialismo, con homosexualismo, prostitución, pornografía, adulterio, pedofilia. Pedofilia, ¿aló? Entonces, diga, tengo que empezar a romper, echar fuera esas maldiciones y cerrar puertas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Han aprendido bastante?